Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y el pobre de Rodolfo no podía ser feliz Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación ¿Quién me quiere acompañar? Con todo mi mamá no pasa nada Vente comadre, con tu niña, vente Vente, vámonos, para arriba Sí, y acá, ¿te acompañas? ¿Te da penas? Ándale, vente Y a todos los huentes Al huna gota de frumo y al plomo de nieve Pero hay alguien más Muy famoso en la Navidad Era Rodolfo un rey mujer que tenía la nariz Rojando con la tana y un brillo sin burlar Todos sus compañeros se reían sin balas Y el pobre de Rodolfo no podía ser feliz Pero la vida llegó y ya está cruzando Rojando con la tana y un rey mujer que tenía la nariz Mirándole triste, juego de tu sensación En el día del momento, todo el mundo lo aplaudió Rojando con la tana y un rey mujer que tenía la nariz Pero la vida llegó y ya está cruzando Rojando con la tana y un rey mujer que tenía la nariz Rojando con la tana y un rey mujer que tenía la nariz Y el día del momento, todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió Oye, tenemos que darle regalito a mi Rodolfito, ¿verdad? ¿Dónde están los discos de Laura Denise Navideños? Con mucho cariño, ¿cómo se llama la beba? Jimena, ¿tú? Muy bien Aquí está, con mucho cariño para ti Gracias Tenemos naricitas por ahí de Rodolfo en Reno, ¿verdad? Más, denme más Hay muchos niñitos acá Ahí va, ahí va la naricita Eso Terminando el show, queremos recordarles Que vamos a estar en una firma de discos Justamente al lado del escenario Con nuestros amigos de Sandworks Me va a dar muchísimo gusto Saludarlos, tomarnos la foto Y que se lleven su disco de Navidad junto a ti Ahí te va, ahí va Entonces, ahorita terminando el show Ahí va Mucho relajo cuando yo les diga ¿Estamos listos? Y dice Una, dos, tres ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muchísimas gracias Y la siguiente canción Es para todas mis amigas y mis amigos Que le escribieron su cartita Santa Claus Pidiéndole Que les traiga al amor de su vida Y que se los ponga abajo del pinito ¿Quién hizo eso? ¿Tú? ¿Usted también? ¿Todo mundo, no? Esta canción Se llama Oh Santa Oh Santa Traiga mi amor Santa, traiga de nuevo a mi amor ¿Sabes? ¡Uuuh! 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 Sabes que sin ello no soy feliz Es cambio los regalos de los regalos que no soy Los regalos que están por hoy Sabes no le han pasado Sabes no le han pasado Y si... Que no le han pasado Subtitulado por su cama El regalos que no le han pasado Hey, de nuevo a mi amor O sea, que sin ello no soy feliz Ya! 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 Se le brilla a mi bebé Sabes, no le he pasado muy bien Este invierno me cala en la piel El piscito no me quedó bien Y el fuego no lo sé perder Ya cantóle a nuestros por ahí Con un truco está extraído De otro modo que te dejaré Y ya ya está bien para hacerlo Pero ya no, 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 regresé a mi amor O sea, no trae de nuevo a mi amor Sabes que sin él yo no soy feliz 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 No soy feliz Justamente a un lado del escenario, me va a encantar saludarlos a cada uno de ustedes. Y esta canción, quiero que la disfruten mucho. Ya se acerca Navidad y dice así. Oh, Blanca, Navidad, sueños y con la nieve arrepentó. Oh, Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca, Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca, Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Muchas gracias. ¿Les gustó esa? ¿Les gustó esa? Sí, ¿verdad? Es de las más bonitas de Navidad, ¿sí o no? Esta canción, muy, 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 muy viejita. Pero que nunca pasa de moda y que está incluida en mi disco Navidad junto a ti. Es un disco que contiene además un DVD, 11 videos que ustedes van a poder poner ahí en la posada, en la fiesta, en la escuela, porque los niños también andan bailando mucho las canciones de Navidad al estilo de Laura Denise y Los Brillantes. Nuevamente gracias, gracias por estar aquí. Y ya que estamos como en este ambiente, ¿no? Así como tranquilo. Tranquilo. Yo quiero platicarles algo muy especial. Este disco yo lo hice completito porque la primera canción que escribí estaba muy triste, iba a ser Navidad y había perdido a mi abuelo, que fue el que me crió desde que era una niña. Y Navidad, pues, no estaba tan padre ese año. Yo creo que a mucha gente le sucede lo mismo de pronto. Y esta canción la escribí en ese momento. Se llama Navidad me hace llorar. Y quiero dedicársela con mucho cariño a todas las personas que esta Navidad van a extrañar a alguien especial. Yo creo que todos tenemos a alguien en el cielo, ¿no? Una estrellita especial allá que nos está viendo y nos está escuchando. Esta canción se la dedico a todos ustedes con mucho cariño. Espero la disfruten. Se llama Navidad me hace llorar. Dice así. Un año más, que se escapan los colores de las flores y te extraño. Un año más. Y estoy aquí, entre risas, dulcecitas y canciones, pero cuesta sonreír. Hay un beso que hoy no daré, un abrazo que hoy extrañaré. Por eso Navidad siempre me hace llorar. Oh, por eso Navidad siempre me hace llorar. Feliz Navidad, todo el mundo desea, feliz Navidad. Y yo solo quisiera volverte a abrazar y decirte feliz Navidad. Pero tú ya no estás y la Navidad me hace llorar. Y aunque al ver de entre todos, yo no estoy aquí, no imagínate a lo mucho que cuesta decir. Feliz Navidad, todo el mundo desea, feliz Navidad. Y yo solo quisiera volverte a abrazar y decirte feliz Navidad. Pero tú ya no estás y la Navidad me hace llorar. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y el pobre de Rodolfo no podía ser feliz. Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!